Soy una tierra hermosa de América del Sur Que mezclaba mucha lección con español De piel y voz, morochas, vi en mi guitarra Que al mundo van las colas y me fui yo Con un amor venido, no habrán tras de mí Aquellos mayuelitos en la estación Pero soy perimido y a mi nostalgia Le canto así la orina en mi corazón Vamos a la distancia, sí, estoy atrapado Si la distancia llama, yo jamás veré con el sensor Vamos a la distancia, sí, allá Y si no tienes amor Vos le darás mi alma De Argentina y de todo Mi casa está muy corta porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar El voz de alguien en las cosas bien más imposible Y al mundo van en la puerta y atrás de ti Si eres tan tan santía me espera la lectura Y a mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con los garbanzas a mi amor Le cante en mi oreja el corazón Vamos a la distancia que soy el robo Si a distancia llaman nunca más veré por ser el sol Y a mi niñez le hará la distancia llaman Y si no vienes, no te darás guiar a los argentinos Y de caldo